Como parte de la campaña nacional de vacunación antirrábica canina y felina 2015, las y los oaxaqueños acudieron a los módulos de vacunación ubicados a las afueras de diversos centros de salud de la capital para que sus perros y gatos fueran beneficiados con dicho servicio. Esta campaña culminará hasta el día 28 de marzo del año en curso. Al respecto, el encargado del Centro de Salud de la Colonia América, Fernando Sánchez Hernández, comentó que la vacunación antirrábica se realiza de forma gratuita, estrategia que busca prevenir y controlar la enfermedad en las mascotas. Ahorita es importante vacunar a los perros para evitar la rabia, para la prevención de la rabia. Es un padecimiento que afortunadamente se ha logrado erradicar por la aplicación de esta vacuna. La rabia o hidrofobia es una enfermedad infecciosa viral del sistema nervioso, la cual padecen los animales, en especial los perros. Es por ello que a las afueras del Centro de Salud aguardaba una gran fila, en donde la presencia de gatos y perros de todas las razas llamaba la atención de los curiosos, acción que sin duda representa una muestra de cariño y amor hacia nuestras mascotas. Se les está aplicando vacuna antirrábica, un mililitro a los perros a partir de los dos meses en adelante. Es toda la semana, esto depende también de cada unidad aplicativa, de cada unidad de salud. En este caso nosotros tenemos un poco de mayor afluencia los fines de semana, porque se encuentran las amas de casa, los papás en casa, entonces es más fácil que puedan trasladar a sus animales estando papá en casa o los hijos en casa que entre semana. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.